¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy nos visita... ¿No te puedo decir el rey de los memes? El otro día, ayer, fui al shopping y estuve media hora y me vienen como ocho pibes que los tengo que matar. No es que me gusta la violencia, pero me gusta el TN Tecno. ¿Cuáles son algunos memes ahora que me recomiendes? Eso se lo tenés que preguntar más a Fran, a Fran Caster, que son otros streamers. El de la Virgo Cueva. ¿Te cuento una anécdota? No. Me veo la historia de Instagram. Sí, loco, pará. Yo quería hablar de Lolis y de... Puedes entrar a mi Twitter. Y ahí te pasa a veces que no entendés un meme. O sea, que no lo entendés. Puedes entrar a mi Twitter. ¿Te sentiste alguna vez, te sentiste presionado de algún momento por tus suscriptores o por algo así a... Puedes entrar a mi Twitter. ¿Vos qué edad tenés, man? Puedes entrar a mi Twitter. Loco, te estamos viendo la semana que viene, chicos. Puedes entrar a mi Twitter. Quiero no despertarme nunca jamás de este sueño porque la familia Viral es lo primero y demostrar que nada nos va a parar. Na, 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 nada nos va a parar.